Esto es Esteros de Liberá Una de las mejores locaciones en Argentina para ver y fotografiar fauna silvestre Aquí, cinco fotógrafos de naturaleza aficionados Deberán juntos sortear los obstáculos y enfrentarse a los desafíos que la naturaleza les presente con el único fin de lograr sus mejores fotos En una competencia más contra ellos mismos que contra sus pares Ellos darán lo mejor de sí El ganador lo definirás vos Cinco fotógrafos Cuatro días de competencia Y vos como jurado para elegir el ganador En breve se viene el Liberá Photo Challenge 2023 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.